Cartago se convirtió en el primer municipio del Norte del Valle en firmar un convenio de cooperación internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos, el cual permitirá ejecutar proyectos en materia de productividad con mujeres y jóvenes y fortalecer la parte educativa. Es muy gratificante para la Organización de Estados Iberoamericanos estar firmando el primer convenio de cooperación internacional en el Norte del Valle del Cauca. Vamos a trabajar unas líneas de acción que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres, también de los jóvenes. Vamos a hacer un proyecto también de movilidad, queremos internacionalizar a los jóvenes que estén cursando los grados décimo y once para que ellos tengan unas experiencias extraordinarias con todos los aprendizajes que tenemos desde Europa. Nancy Arango Costaín, directora de Relaciones Institucionales de la Organización de Estados Iberoamericanos, agregó que el convenio permitirá igualmente fomentar intercambios educativos con los jóvenes de la región y capacitar a los integrantes de las juntas comunales. También quiero decirles que la Organización de Estados Iberoamericanos son miembros de 23 países de Iberoamérica, con los cuales también vamos a hacer un intercambio de experiencias en otros modelos exitosos. El alcalde también está muy interesado en que nosotros como organismo internacional estemos brindándole una asistencia y una cooperación para el fortalecimiento de los procesos de juntas de acciones comunales y también incrementar la participación de la mujer en los escenarios de poder, todo en línea del nuevo decreto que fue emitido por el Gobierno Nacional. Este es el primer convenio que se firma en el norte del Valle y permitirá realizar intercambios de conocimientos y mejoramiento en los procesos productivos de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!